Siguiendo esta línea de Absolute, donde van a ser versiones alternativas novedosas de los personajes, pues en este caso vamos a tener Absolute Martian Manhunter por Dennis Camp y Javier Rodríguez. Entonces la idea muestra lo interesante que va a ser esta nueva versión. En este caso vamos a ver a un agente del FBI, a John Jones, el cual su mente es invadida por una entidad alienígena, no necesariamente de Marte, sino de otro planeta. Entonces esto hace que el detective califique esta experiencia como algo marciano, entonces va a ser el detective marciano o el marciano cazahombres, que sería la traducción más literal. Entonces va a estar extraño, pero creo que es una buena visión nueva de este personaje. Y por otro lado también vimos un poco más de lo que va a ser el Absolute Green Lantern, esta vez escrito por Alewing y dibujado por Yajoni Lince. No hay muchas referencias de qué va a tratar, inclusive no se va a saber qué significa esto de ser una linterna verde. Parece que va a estar protagonizado por John Mulane y Hal Jordan y por ahí veremos a personajes clásicos como John Stewart y Guy Gardner. Y más allá de ser de esta serie de un policía espacial, pues lo que vamos a ver es una serie que va más de la mano de terror cósmico ahí a lo Lovecraft, a lo miedo a la infinidad del espacio, a lo desconocido y demás. Y también pues al parecer el Flash de este universo Absolute va a ser Wally West, va a estar escrito por Jeff Lemire y dibujado por Nick Robles. Y el primer vistazo que vimos son a los Rogues, a estos enemigos de Flash con imágenes con tipos como Capitán Cole y Capitán Boomerang. Entonces pues vamos a ver Wally West cómo se relaciona en este mundo con la fuerza de la velocidad. Y también con los Rogues, pues Absolute, al menos el de Batman está rompiendo récords de venta, ha habido muchos tirajes, inclusive el primer número acaba ahí con un vistazo de lo que va a ser su Batimóvil. Que pues parece más una Monster Truck, entonces pues la línea Absolute va bastante bien. Y pues esperemos que estos tres nuevos títulos también estén a la altura de lo que se espere y a la altura de ventas. También presentaron lo que va a ser una miniserie donde vamos a ver de Vigilante y a Eagle, el Double Future. Los cuales son los mejores amigos de Chris Smith o Peacemaker. Este cómic servirá de conexión de lo que veremos en la primera temporada de Peacemaker y la segunda temporada. Entonces es de los primeros títulos que unirán lo que va a ser el universo cinematográfico comandado por James Gunn. Y aparte los cómics, por un lado va a estar Tim Silly y Mitch Gerrards contando la historia de Vigilante. Y por otro lado va a estar Rex Ugly y Mateo Loli contando la historia de Eagle. Y pues James Gunn va a estar ahí supervisando todo.